Ahora, retomando el tema de nuestra Guayana Esequiba, vamos a leer un comunicado que envió Rad González a los presidentes de la República Cooperativa de Guyana, Alir Fan, y al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Lo vemos en pantalla de inmediato, está en inglés, leemos la traducción que indica lo siguiente. Presten atención, y es que el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Indias Occidentales, 9 de diciembre de 2023, sus excelencias, presidentes Irfan Ali y Nicolás Maduro, respectivamente, de la República Cooperativa de Guyana y la República Bolivariana de Venezuela. Queridos Irfan y Nicolás, asunto, reunión presidencial que se celebrará en San Vicente y las Granadinas, bajo los auspicios de la CELAC y CARICOM, el jueves 14 de diciembre de 2023, sobre asuntos consecuenciales de la controversia fronteriza entre Guyana y Venezuela. Los liderazgos de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, CELAC, y de la Comunidad del Caribe, CARICOM, consideran necesario y deseable facilitar la convocatoria de una reunión en San Vicente y las Granadinas, el jueves 14 de diciembre de 2023, a las 10 horas, entre los presidentes de la República Cooperativa de Guyana y de la República Bolivariana de Venezuela, sobre asuntos consecuenciales de la controversia fronteriza entre estos dos grandes países. Ambos han acordado conmigo que dicha reunión se celebre bajo los auspicios de la CELAC, de la que San Vicente y las Granadinas es el presidente pro-témpore y de la CARICOM, cuyo presidente actual es la Commonwealth de Dominica. Ambos habéis solicitado también la distinguida presencia del estimado presidente de la República Federativa del Brasil, su excelencia Luis Ignacio Lula da Silva. En consecuencia, se envía una invitación a nuestro querido hermano Lula. Teniendo en cuenta los recientes acontecimientos y circunstancias que acompañan a la controversia fronteriza, los dirigentes de la CELAC y la CARICOM han evaluado el interés de todos los interesados, incluidas nuestras civilizaciones caribeñas y latinoamericanas, la necesidad urgente de reducir la escalada del conflicto e instituir un diálogo apropiado, cara a cara, entre los presidentes de Guyana y Venezuela. Ambos han coincidido con esta valoración en la búsqueda de la coexistencia pacífica, la aplicación y el respeto del derecho internacional y la evitación del uso o la amenaza de la fuerza. Ambos tienen constancia pública de su compromiso con el Caribe como zona de paz y el mantenimiento del derecho internacional. La experiencia ha enseñado a la humanidad que es maduro, sabio y preferible que los líderes de naciones en conflicto se hablen entre sí con calma, respeto y paciencia para evitar una escalada que derive en amenazas o el uso de la fuerza. Sin duda, la resolución de viejas controversias en tiempos contemporáneos desafiantes nunca es fácil. Para los líderes es extenuante, pero es preferible llevar una vida extenuante en paz a una de innoble tranquilidad en perpetuo conflicto o violencia. Todos somos conscientes de que el gobierno de Guyana está buscando la resolución de la controversia fronteriza a través de los procesos de la Corte Internacional de Justicia, que actualmente se ocupa del asunto. También somos conscientes de que el gobierno de Venezuela ha rechazado el camino de la CIJ como modalidad de resolución. El Parlamento de Guyana ha ordenado por unanimidad al presidente de Guyana que no discuta la controversia fronteriza con el gobierno de Venezuela. El pueblo de Venezuela ha aconsejado abrumadoramente en un referéndum consultivo el 3 de diciembre de 2023 a su gobierno que no acepte la jurisdicción de la CIJ en materia de controversia fronteriza. Claramente, cada uno de ustedes tiene que recurrir a la sabiduría proverbial de Salomón, la paciencia de Job y la previsión de todos los profetas antiguos para engendrar buena vecindad de paz, justicia, seguridad y prosperidad para todos los involucrados. Continuamos con la lectura de esta importantísima misiva e indica precisamente, por lo tanto, todo esto lo que implica la necesidad del encuentro y aquí lo especifica con esta carta que envía el primer ministro de San Vicente y Granada, Ignacio Ralf González, a los presidentes de la República Cooperativa de Guyana, Irfan Ali y al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. En un consenso necesario para dialogar, este próximo jueves 14 de diciembre estará todo el país atento a esta importante fecha y a este importante encuentro.